Los albaranes llevan un campo para indicar el tipo de albarán. Se pueden crear presupuestos de transporte. Cálculo de la liquidación a cada transportista, de los transportes que ha hecho. Las facturas se pueden modificar, incluso después de crearlas. Se puede facturar como varias empresas. Software de transportes 3000 DC a ordenadores, descargue un demo gratuito y pruébelo en PC, es uno de los sistemas de transportes más económicos del mercado. Se pueden facturar todos los albaranes o solo una selección. Filtro rápido o en rejilla de facturas, para poder ver solo las facturas de este mes, de este año. Fichero de ilimitados proveedores. Software de transportes 3000 DC a ordenadores, gestión de transportistas con camiones propios y camiones de terceros, para transportistas y agencias de transportes. Al ver las facturas a clientes podemos controlar si están cobradas o no. Fichas de control diario, para imprimir la orden de carga. Control de cobros y reclamaciones de las facturas a clientes. Hay más de 20 modelos de impresión de facturas, si usted no encuentra ninguna que se adapte, nosotros se la confeccionamos a su medida.